El punto aquí abajo, para este puchón. Dale. Están dando bien. Perfecto. Vamos a abrir y cerrar. Dale. Y apresa al cielo. Y apresa al cielo. Vamos calentando. Hacia arriba. Último. Eleva. Dale entre abajo. Se va a caer. Cámbia. Cámbia. Está bien. Vamos. Hace. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Abre! ¡Vamos a levantar los huevos! ¡Vamos a quedar! ¡Votación! ¡Vamos! ¡Aquí arriba! ¡Y derecha! ¡Ao fuerte! ¡Vamos! 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 y 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 Ahora sí, el control. Por el siguiente. Último. Perfecto. Ahora sí nos vamos a ir con todo. Vamos a ir con estilo Tabata. Gracias por compartir. Ten tu agua cerquita. Los 10 segundos son para que yo te muestre que es lo que vamos a estar realizando. ¿Listas? Get ready. Get ready. El primero. Arriba. Vas a tocar. Sale las puntas. Tú puedes. 3, 2, 1, go. Round 1. Primer round. Vamos. I can watch you. Descanso. 3, 2, 1, break. Y ese es el punto de descanso. Vamos con la pierna opuesta. Si se aplican, estoy extendiendo y estoy contrayendo. Vamos que tú puedes. 3, 2, 1, go. Descanse el aire. Descanse el aire. Descanse el aire. Descanse el aire. Vamos. 3, 2, 3. Perfecto. Y nada. Vamos a tocar los laterales. Good work. 30 segundos. Listas. 3, 2, 1, go. Round 3. Vamos. 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 3, 2, 1, go. Perfecto. Vas a tocar, vas a extender y te vas a quedar en un solo lado. Sale. Vamos. Tú puedes. 3, 2, 1, go. Round 4. 2, 1, go. Vamos. Vamos. 3, 2, 1, go. Perfecto. Sin ayuda de las piernas, trabajando todas las piernas, trabajando todas las piernas, trabajando en un solo lado, en un solo lado, en un final en el sol. ¿Lista? Pocas hasta donde te permite el cuerpo y extiende. 3, 2, 1, go. Lo mejor de ti. Round 5. Vamos. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 3 perfecto y nada te vas a quedar aquí haz las 10 por favor vamos a subir no te quedas dale vamos y nada vamos de arriba conectamos al centro vale, 30 segundos tu puedes 3, 2, 1, go 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 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 22 Ahora sí vas a recargar si puedes, te vas a quedar en el aire y vas a seguir tocando. ¡Deja en el aire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, cuatro! Un minuto de descanso, recupérate aquí. Quiero que en el siguiente circuito me lo des absolutamente todo. Como ya lo viste, vamos a estar haciendo todo el calentamiento, ¿sabe? ¡Vamos! Dejen un poco a mi silla para que no se les vale. ¡Perfecto! Ahora sí, vamos a estar dando patadas. Ahora, márcalas o ve las altas. Nos vamos a estar dando amplias. Un minuto de descanso, ¿sabe? Vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer escaladores. Me gustas el vientre para subir. El vientre para subir. El vientre para subir, ¿sabe? ¡Vamos, tú puedes! Empezamos con las patadas. ¡Get ready! ¡Get ready! ¡30 segundos! ¡Dámenos todos! ¡3, 2, 1, go! Round 1 ¡5, 2, 1, go! ¡5, 2, 1, go! ¡4, 2, 1, go! ¡5, 3, 2, 1, go! Vamos a hacer escaladores En punta, regreso Y en punta, en el pecho Vamos Vamos a hacer jumping jacks Que me va a salir y cerrar Miren las mangas Miren las altas cerdas en mi brisa 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Ahora todas las que puedas Ahora si me vas a aislar una pierna Vas a contraer Y vas a extender 20 segundos Y listas 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Nuevamente Andras aquí Contraes Y extiendes Saca todas las que puedas Round 5 Vamos 3, 2, 1, go Perfecto Vamos a abrir Sale Y te vas a quedar Ya sea en el aire O llegas y anclas Y vuelves Vale, va 3, 2, 1, go Round 6 Vamos Listo Vuelves Vuelves 3, 2, 1, go It's in your head Igual Bien fuertes Anclamos Abrimos Vale Y extendemos 3, 2, 1, go No 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 3, 2, 1, break Vamos a saltar Me da un Marias cruzas y me da tantas ¿Sabes? 3, 2, 1, go Vamos Vamos Perfecto Perfecto Un minuto de descanso Voy a cambiar el ángulo De la silla Porque vamos Con sentadillas Y zancadas ¿Sabes? Descanse aquí para que me des tu todo Vamos a anclar bien Vamos a ir con las zancadas Y me regresas No movi la rodilla hacia adelante Simplemente fue hacia atrás Y doblez en 90 grados Agárrate de la silla Si la necesitas con el respaldo acá arriba Igual Conforme vayas avanzando Me lo vas a usar Listo Se tiene sed de zancadas Get ready Get ready 3, 2, 1, go Tres, 1, go Tres, 2, 1, go Tres, 2, 1, go Perfecto, me atlas nuevamente, vamos hacia atrás, sale. Vamos a hacer las dobles, vamos hacia atrás, al lado y regresamos, hacia atrás, al lado y regresamos. Vamos a hacer más. Si, si, si. 3, 2, 1 Perfecto Nuevamente, hacia atrás Y hacia un lado Regresas o las dejas allá atrás Vamos Perfecto Ahora sí Vamos a ir hacia atrás Y elevamos Y elevamos Y elevamos Vamos 3, 2, 1 Igual, vuelves a entrar Vuelves a extender 3, 2, 1 Go Round 6 Baja lo que más puedas 9, 2, 1 5, 2, 1 6, 2, 1 Nos vamos a quedar en la pierna, vas a bajar y vamos. Bien. Vamos. Vamos. Esa secuencia está buenísima en punta para lo que más te permita. Último round. De pierna, vamos. De pierna, vamos. Y eso. Nuevamente. Un minuto de descanso. Ya con las piernas más cansadas vamos a trabajar el vientre. Sale. Ancla bien. Inhala. Exhala. Vamos a empezar a elevar. Yo voy a agarrar toda la parte de atrás. Me vas a elevar completo y regresas. Me elevas completo y regresas. Descansa aquí. Descansa aquí. Muy poquito impacto. Muy afectivo. Listas. Nos vamos con todo en este ram. La pierna lo más alto posible. 3, 2, 1, go. Vamos. 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 Hold on. Vamos. Perfecto, vamos a ir de estilo bicicleta, manos arriba, conectamos con rotación. Vamos. ¿Linadas? Good work. Vamos a levantar los dos. Si te lo perdiste el otro. Vamos a un sound después. Vamos, tú puedes. Vamos, tú puedes. Vamos a ir a tocar y no subes. 3, 2, 1, go. Vamos. 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 3, 2, 1, go. Perfecto. Vamos. 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 Una sola más. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ir con pura elevación. Por favor, trata de no bajar las piernas. ¡Sale! ¡Sueve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Listas! ¡Que no caigan! ¡Tú puedes! ¡Que no caigan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a subir y bajar! ¡Y ese es el último! ¡Vale! ¡Alternado! ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ¡Muy buen trabajo! ¡24 minutos! ¡Bien trabajados! ¡Trabajamos las piernas! ¡Trabajamos el vientre! ¡Perfecto! ¡Sobra así vamos a estirar! ¡Tranquila! ¡Sien control! ¡Para hacer tan poquito impacto estuvo súper intenso! ¡Siempre saca las que más puedas en esos 30 segundos! ¡Las que tú más puedas! ¡Acuérdate! ¡Que es tu cuerpo! ¡Tú sabes cuándo las puedes dar! ¡Siempre dando lo mejor de ti! ¡Suave y en control! ¡Vamos a ir a un lado! ¡Suave y en control! ¡Vamos a ir al opuesto! ¡Nuevamente! ¡Vamos a abrir! ¡Y vamos a bajar recta! ¡Sale! ¡So trata de cargar hacia atrás! ¡Perfecto! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Ahora sí! ¡Deja caer! ¡Trata de anclar! Sé que dependiendo el cuerpo de cada una Va a poder llegar hasta abajo o no Si no, te puedes quedar en las rodillas aquí arriba ¡Sale! ¡Haz las tuyas! ¡Perfecto! ¡Tres! ¡Dale! ¡Descanso a la espalda! ¡Dos! ¡Sobre todo a la zona baja! ¡Uno! ¡Me vas a redondear! ¡Vas a subir! ¡Nuevamente! ¡Vas a extender! ¡Estirar! ¡Y de una sola! ¡Vamos a bajar ahora! ¿Te quedas en rodillas o me bajas? Esta sección te va a dar las gracias ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Redondeo! ¡Ahora sí! ¡Suave y en control! ¡Listo! ¡Mujeres! ¡Se hizo! ¡Se pudo! ¡Rutina perfecta! ¡Rápida! ¡De manera de que puedas entrar y salir! ¡Sentirte bien satisfecha y llena de sudor! ¡Porque si se puede! Recuerden que cada uno lo va a hacer a su nivel, a su manera, a su forma, siempre dando lo mejor de ti Que al final de todo, eso es lo que más cuenta ¡Gracias! ¡Gracias!